¿Qué va a quedar el señor? ¡Ey hombre, me voy a quedar así tú! Escúchame, tengo solo tres cuartos. Tengo el uno, el ocho y el quince. ¿Cuál quién? El quince. El quince. Bueno, usted se va... No, 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 se va por aquí, miren, y pregunta por la señora María. Ella es la camarera, que le niega el número quince. ¿Cómo se llama? María. María. María, te espera. ¿Qué tal? María, te espera. María, te espera. María, María. María, María. María, llegó tu marido. María, llegó tu marido. Bueno, ya que hacía el primer meso ya. Este está más meso que los mesos. Pero bueno, a ver, a ver, a ver, ya me quedan dos cuartos. A ver si viene otro. A ver si viene otro. A ver si viene otro. A ver, 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 a ver. ¿Para dónde va usted? Para allá. ¿Y de dónde viene? ¿Y de dónde viene? ¿Qué es esa? Es que se te arruinó el automóvil. ¿El automóvil? Bien. ¿Y de dónde? ¿De dónde se quedó? Allá arriba, en el cerro. En el cerro, el automóvil. ¿Cómo está eso? De un caballo. El hombre Carmi, se le rundió el cigüeñal. Y el hombre Carmi. ¡Por qué el cigüeñal es un pointing cigüeñal!